La iniciativa de las tapitas es para ayudar Para chicos que los necesiten Primera iniciativa era el Garrahan Pero después hablando con la gente Me dijeron que acá hay mucha gente que las utiliza Ayer hablé con la Fundación Onda Verde Ellos están haciendo baldosas Así que esta primer tanda que se ha llenado el corazón En cinco días, hoy es el quinto día que está puesto Los vamos a entregar a ellos, a Onda Verde El primer corazón de tapita en la República Argentina Y está en Trelew Es algo que vi mirando en internet Que lo vi y dije Que estaba puesto en una plaza en realidad En México Y me pareció algo extraordinario para hacerlo acá Algo diferente No ser un canasto O hacer algo más común Entonces lo hablé con un herrero Le expliqué lo que quería Y me entendió bárbaro Y me lo hizo Y lo pusimos el viernes pasado Y vienen toda la gente Gente grande Los nenes La idea es que concientizar a los chiquitos Para poder juntar tapitas Reciclar, juntar botellas Para entregar, para hacer bancos Vienen todos Desde el más chiquitito A los abuelos Que vienen y tiran las tapitas Y a toda hora Porque como está afuera Me pueden tirar a cualquier hora que quieran Para eco ladrillos Sí, para eco ladrillos Ese todavía no le hice su lugar Pero por ahora está en el patio Estamos juntándolas ahí, tirándolas Ya le voy a hacer una jaula No le voy a hacer un corazón Porque ya lleva Ocupa mucho más volumen Pero sí le voy a hacer una jaula Para que no se desparramen Y ahí también poder dejar las botellas El que quiera dejar las tapitas Por favor, ayudemos a los chicos Ayudemos a los nenes Que están con diálisis Que necesitan juntar tapitas Para viajar, para lo que sea Ayudemos a hacer un banco Ayudemos a hacer baldosas Para las escuelas Para los jardines Y quien lo necesite Invito a toda la población A los chicos A la gente grande A todo el que quiera A los chicos jóvenes Y mentalizarse Que tenemos que juntar tapitas Tenemos que ayudar Los demás ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.